¡Apunta, prepara, fuego! ¡Sale el río y el cielo! ¡Tres van siendo sus retos! ¡Este es un saludo bien rendido! ¡Haciendo más que te castiga abajo! ¡No luce arriba! ¡Con estos retos de la gente no perdieron! ¡Aquí se está en la mano! ¡Aquí se está en la mano! ¡Ven a todos los retos de la gente! ¡Apunta, levanta, levanta, levanta! ¡Apunta, levanta, levanta, levanta! ¡Este es un saludo bien rendido! ¡Gradito que no es a ti que muera de todos los niños! ¡Ven ese aplauso! ¡Ven ese aplauso! ¡Ven! 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 ¡Ven!